Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Yo soy Juan Magaviria y esto es Adiós a las Ventas. Bienvenido a la Inteligencia Comercial. En la cápsula del día de hoy vamos a tener un invitado genial que nos va a hablar de cómo hacer negocios en Internet y sobre todo utilizando una herramienta tan potente como YouTube. Él es John Celis, un gran amigo y le quiero dar la bienvenida al set. Hola, viejo John, mi hermano, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Juan, pues gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas y bueno, un gusto para mí poder compartir contigo y con todas las personas esta información que puede ser de utilidad para ayudarles a crecer esos negocios, esos emprendimientos, esas ideas que tienen para desarrollar por medio de Internet. Johncito, bueno, la virtualidad es bacanísima. Yo sé que vos sos un remonter igual que yo. Contale a todo el mundo que va a estar viendo esta cápsula, que está viendo este pedacito, ¿desde dónde te estás conectando el día de hoy? Bueno, pues Juan, en estos momentos me encuentro en la ciudad de Miami y pues sin duda aprovechando todas las oportunidades que nos dan las herramientas tecnológicas y pues mira, a pesar de que en estos momentos no me encuentro en la ciudad donde resido, que es Medellín, puedo seguir acá mi vida laboral con normalidad, haciendo las diferentes actividades gracias a todas estas conexiones, a todas estas posibilidades que hoy tenemos por medio de estos aparatos y estas cosas tan maravillosas que hoy disponemos. ¿Qué nota, viejo John? John, quiero que le contemos a todos los más de 120 mil suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube, contanos un poquito quién es John Celis para que la gente sepa quién sos vos y realmente hoy en día por qué haces lo que estás haciendo. Juan, pues bueno, te cuento y a todas las personas que nos ven, mi nombre es John Celis, yo resido en la ciudad de Medellín, Colombia y hace unos 14 años aproximadamente estaba en la universidad estudiando graficación digital, que es como procesos de diseño gráfico enfocados propiamente en temas digitales y luego de ello me metí bastante en el tema de producción audiovisual, tuve la oportunidad de trabajar en televisión y allí conocer de primera mano todos los procesos audiovisuales, aprender de grandes maestros. Luego digo, quiero crear una compañía de producción audiovisual, pero termino encontrándome con una realidad y es que en ese momento estamos hablando alrededor de unos 11 años, el mercado empieza a ir cambiando para internet y dice, venga, ya no queremos estar tanto en televisión, ya no queremos presencia en medios tradicionales de la manera que antes teníamos, queremos explorar nuevas alternativas y conocer los beneficios de internet. Eso me obliga a mí a entender de primera mano cómo funcionan los procesos audiovisuales dentro de internet, cómo poder conseguir o acercarme a esos objetivos que necesitan esos clientes. Y bueno, pues ya son en este momento 11 años que llevo desarrollando proyectos dentro de internet, proyectos de marketing digital. Estamos propiamente especializados en desarrollar procesos comerciales dentro de las diferentes plataformas en internet y hemos sido también, precisamente por ese conocimiento previo en temas audiovisuales, hemos sido muy fuertes en el tema de YouTube, posicionando contenidos, entendiendo qué es lo que quieren los públicos en internet y ayudando a las personas o a las empresas a llegarle de mejor manera a esos clientes potenciales por medio de estas diferentes herramientas. Y bueno, pues precisamente eso es lo que hoy quisiéramos compartir, hablarle a las personas de cómo ellos pueden ser mucho más efectivos, mucho más eficientes en esas actividades digitales que están haciendo hoy. Yo siento, yo sé que en tu trabajo has estado detrás de gente bastante importante, ¿sí? Y desde ahí, en ese punto, que has ayudado a toda la gente a construir sus redes y sobre todo la gente que trabaja como marca personal. No sé si de pronto por ahí nos puedas contar una anécdota, pero para que nos respondas algo. ¿Cuáles son esos errores que la gente comete al ver internet y las plataformas como las redes sociales? Y en este caso ver una plataforma como YouTube, ¿sí? Para su desarrollo, ¿sí? Porque muchísima gente la pone y lo ve más como visualización y que tenemos que hacer mucho contenido, pero a la final esto sirve para negocio o no sirve. Bueno, pues, internet hoy es el mundo. Hoy las personas, y más después de toda esta pandemia y de todo esto que estamos viviendo, las personas se han volcado a consumir en internet, los negocios se han volcado a vender en internet y quienes no entienden cómo funciona, se están quedando fuera, se están quedando por fuera del mercado y están perdiendo grandes oportunidades. Y yo de manera permanente recibo consultas, hago también asesoría y consultoría a personas o compañías que me contactan y uno de los errores más frecuentes es no entender el qué es lo que necesitan hacer o están haciendo en internet. Creen simplemente que el tema de redes sociales, por ejemplo, es conseguir muchas visualizaciones o muchos seguidores o creen, por ejemplo, que es conseguir tal vez muchos comentarios o mucho alcance. Están mirando toda una serie de métricas que al final no son importantes y que no podemos nosotros perder de vista realmente por qué estamos nosotros en internet o para qué estamos haciendo ese proyecto. ¿Para qué lo estamos haciendo? Sin duda para hacer algo rentable, para vender más, para mover más esa registradora, para recibir más ingresos, para que lleguen más transacciones a nuestras cuentas. Entonces debemos dejar de preocuparnos tanto por cuántos seguidores tenemos, por cuántas visualizaciones, por cuántos comentarios y empezar a preguntarnos es cuánto dinero nosotros estamos facturando, cuánto dinero estoy invirtiendo yo mensualmente en mi estrategia digital y cuánto retorno consigo yo de ese dinero, de esa inversión que estoy aplicando y poder en el tiempo optimizar esta estrategia a modo que cada vez conforme vaya avanzando entienda cómo se comporta ese público, qué es lo que le interesa, cómo el público reacciona a mi producto y cómo puedo mejorarlo para conseguir mejores resultados a un menor costo cada día. Wow, yo ahora a mí eso me llama muchísimo la atención y sobre todo me pone, o sea, me hace, como dicen los gringos, es un blow mind porque es una posición de entender los negocios de una forma totalmente diferente a lo que nos plantea, inclusive el medio. Esos planteamientos que nos hacen las agencias de marketing digital y muchas personas que están detrás de los negocios que lo que buscan es un engagement, un relacionamiento y entender que lo cualitativo es negocio, pero la posición tuya, la que nos estás trayendo, lo que nos está demostrando es que detrás de toda esa vaina hay una ingeniería de datos que nos permite a nosotros medir el bolsillo. Y eso, John, me llama muchísimo la atención y le estoy y le quiero hacer ese énfasis para todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque creo que es la única perspectiva que hoy en día sirve para desarrollar negocios en internet. Así de sencillo. John, otro pedacito que te quiero preguntar. Mi hermano, vos sos un hombre que desde que yo te conozco le has venido y sos una persona que se ha orientado mucho a trabajar YouTube como una herramienta muy potente para desarrollar negocios en internet. Contame algo, ¿por qué YouTube? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer entonces para entender esa herramienta y saber que eso se puede convertir en un negocio para cualquier negocio? Bueno, Juan, ahí quiero partirte de lo siguiente y es entender que YouTube, Facebook, Instagram, todas estas herramientas, incluso nuestra página web, son simplemente herramientas que van a ayudarnos a conseguir ese objetivo que nosotros tenemos. Pero para eso necesitamos armar una estrategia, tener claro precisamente cuál es ese objetivo y en esa estrategia ir haciendo modificaciones de forma permanente, conforme vamos consiguiendo nosotros información. Porque muchas veces las personas se equivocan creyendo que el objetivo, el fin, es un canal de YouTube o que el fin es una cuenta de Instagram. No, esto solo es una herramienta. ¿Cuál es el fin? A lo que volví al principio. El fin es hacer un proyecto rentable, o sea, hacer dinero, hacer transacciones. Y ahora, yo he tenido la posibilidad de trabajar bastante el tema de YouTube por precisamente tener esa cercanía con el tema audiovisual, pero esto me ha llevado a tener una certificación directamente por parte de YouTube en crecimiento de audiencia y monetización. Entonces, comprendo de primera mano cómo funcionan los diferentes procesos dentro de esta plataforma. Y yo quiero partir de lo siguiente. YouTube es el segundo buscador más importante del mundo. O sea, las personas después de ir a Google lo que hacen es ir a YouTube. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad. Y me refiero a nosotros, a usted como persona particular, fuera que quiera alimentar su marca personal, o a nosotros como empresa, donde tenemos aquí la posibilidad de capturar la atención de muchísimas personas en el mundo y de volvernos líderes dentro de una categoría. Entonces, si tú ves hoy, cuando una persona va a comprar un producto de tecnología, cuando una persona va a ir tal vez de turismo, cuando una persona tal vez tiene una inquietud o necesita información, ¿qué es lo que hoy hace? Ir a YouTube a buscar. YouTube, como mencionas, es el segundo buscador más importante del mundo. Las personas ya no quieren leer. Las personas quieren consumir la información de la manera más rápida y de la manera más fácil posible. Y YouTube ahí se convierte en un elemento bien, bien interesante para lograr ese objetivo. Y es ahí donde nosotros hemos descubierto una gran herramienta para potenciar los negocios y lo que nos hemos encargado es de entender muy bien estos conceptos de posicionamiento de video dentro de YouTube, que de cierta forma se parecen mucho a los conceptos de posicionamiento web y volvernos líderes de cierta manera dentro de diferentes categorías con múltiples contenidos que generamos de manera permanente en esta plataforma. YouTube tiene algo muy interesante en relación a otras plataformas y es la vigencia del contenido. Yo, por ejemplo, publico hoy algo en Facebook o en Instagram y ese contenido rápidamente pierde vigencia. Hoy a las 8 de la mañana publico y a las 8 de la noche ese contenido ya ha perdido mucha relevancia y tal vez dentro de una semana sea un contenido irrelevante y dentro de un año, digo yo a modo de broma, ni el mismo dueño a veces lo encuentra. Mientras que en YouTube no pasa eso. YouTube lo que hace es todos los días hacer análisis de cómo se comporta el público con un contenido para con ello poder identificar quiénes pueden ser potenciales visualizadores de esa información con mayor acierto. Entonces, entre más días pasan de mis contenidos, más información va compilando YouTube del comportamiento de los usuarios con ese canal, con esos videos y trata de traerme por medio de sugerencias de búsqueda o sugerencias de reproducción, usuarios nuevos identificando quiénes pueden ser personas interesadas en esa data que yo estoy generando. Entonces, un canal que tiene videos de 4, 5, 6 años, esos videos de 4, 5, 6 años podrían ser los más importantes o los más interesantes del canal, precisamente porque llevan 4 o 5 años compilando información de ese comportamiento de los usuarios. Wow, yo realmente yo me quedo, pues nos acaba de dejar una clase magistral acerca de una plataforma que yo creo que muchos no lo contemplan. Y créeme que yo, pues digamos que a través de mi trabajo me toca comunicarme con muchísimas agencias de marketing digital por el acompañamiento que hago con las empresas, pero ninguna ha puesto esa posición que la quiero dejar para que todos la tengan y es entender que YouTube es el segundo buscador más importante del Internet. Y eso creo que desde ahí, si la cogemos bien y la tomamos inteligentemente, eso nos va a llevar a nosotros a tener un punto de partida totalmente distinto en el uso de esta herramienta. Bueno, yo siento, se nos va acabando el tiempo, sé que estás por allá, te agradezco enormemente, pero antes de que te vayas, te voy a pedir dos cosas. La primera, un consejo para todas las personas que nos están escuchando para poder implementar estas herramientas de manera inteligente y poder llevarlas hacia adelante en su negocio. Y segundo, que por favor le conteste a la gente cómo te pueden contactar para poderte hacer más preguntas a partir de lo que están viendo, que es este, digámoslo así, qué clase tan magistral, tan chévere, mi hermano. Así que, consejo y contacto. Juan, pues con todo gusto, claro, y las veces que me necesites y todo lo que pueda aportar a ti y a la comunidad de negocios en tu mundo. Y pues yo estaría encantado de compartir con ustedes toda esta data que tengo precisamente producto de tantos proyectos y cosas que hemos realizado en todos estos años. Respecto a la sugerencia que podría darles en este momento es, vuélvanse unos conocedores de primera mano de su público y de su categoría. Estén todo el tiempo preguntando qué es lo que mi público busca en internet, qué es lo que ellos buscan en Google, por ejemplo, cuando se sientan, qué necesidades tienen en relación a ese producto que yo tengo, para que con eso pueda armar una buena lista de videos que podría generar, no solamente para YouTube, sino para las redes sociales, porque esto se convierte en un insumo multiplataforma. Entonces, digamos, si tu categoría, por ejemplo, fueran temas de ventas, como es el caso tuyo, que se, disculpa, que se pregunta la gente sobre el tema de ventas. Entonces, tal vez, cómo vender más, tal vez, cómo fidelizar a mis clientes, tal vez cómo hacer promociones, tal vez trucos psicológicos o elementos que me ayuden a hacer que los cierres sean más efectivos. Todas esas preguntas deberías compilarlas en un documento, confirmarlas tratando tú mismo de hacer esas búsquedas en Google y en YouTube para ver qué información hay que tiene mayor interés por parte de la audiencia y que tú te conviertas en un generador de ese tipo de contenido. O sea, que tú te conviertas en la respuesta a todas las necesidades de información que tiene tu público, porque esto va a ayudar bastante a que personas nuevas se añadan a a tu red, que te encuentren y que se interesen sin duda en eso que tú tienes y que dispones para ellos. Entonces, ese es como un consejo básico, primario, para que de ahí empiecen ustedes a generar contenido para las redes sociales. Yo pienso que uno de los errores frecuentes en generación de contenido es la subjetividad. O sea, nosotros hacer contenido desde lo que nosotros queremos y desde lo que nosotros sentimos y dejando de un lado lo que las personas realmente están buscando. Macalísimo. Y bueno, ¿dónde te encontramos? Respecto a dónde me encuentran, pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en Instagram como Virtual Celis. Ahí yo siempre estoy en comunicación con las personas que me escriben. No he sido tan activo en las redes sociales tal vez como quisiera, pero bueno, ese será un canal de comunicación en el que pueden contactarme fácilmente y bueno, conseguir información tal vez de asesorías o de otros productos que nosotros podamos disponer para ustedes. Perfecto, Leon. Mi hermano, te mando un abrazo virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula de negocios en tu mundo. Y bueno, para todos ustedes, aquí los dejo en este video con nuestro querido amigo John Celis. Cualquier cosa que necesiten, recuerden, búsquenlo en Instagram como Virtual Celis. Y bueno, esto es Adiós a las ventas, bienvenida a la inteligencia comercial. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.